Yo también. Porque se me olvida cómo presentar. Pero bueno, plebes, bienvenidos a otro video más. De sus amigas de las plebonas, ya saben. Bien, está bien. Pero, plebes, ¿cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches a la hora que estén viendo este video. Ya saben, no se olviden de comentar, de darle like, suscribirse. Ahí está el PayPal, está bien. Y pues, me presento, soy Yulisa Boseda. Y pues, la Eli, pues aquí está. ¿Y a ti qué? ¿Qué onda, plebes? Soy la Eli. Y ahí está el PayPal. Y los vamos a empezar a decir al inicio porque luego nos esperamos al final. Y no se quedan, yo creo, porque no nos ha llegado ninguna transferencia al PayPal de las plebonas. Nada, que todos. Nosotros estamos esperando, de verdad, para, no sé si, para comprarnos un café o algo así. Es para que sea un... Irá, ya sé. Nos tienen que depositar para poder comprar el café con extra shot para cada uno, para poder hacer videos de dos o tres horas. Depende. Porque ustedes han dicho que quieren videos más largos. Y pues, dolen en el PayPal para comprarnos un café con extra shot. Y ponerlo así, fa, 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 a andar al tiro, plebes. Ah, y provechito a los que estén desayunando, comiendo, cenando, que estén viendo sus videos. Qué coraje me dio, de verdad, contigo. No me trajiste termo a mí. Porque, mira, el cuchillero que hay para lavar este, todo lo que te arde. Están unas rosas ahí. Ah, bueno, sí, hay... Y apelésta, culo. Sí, es cierto. Pero, plebes, hoy les trajamos una invitada, la verdad. Pocos invitados hemos tenido, pero ya saben que, pues, lo de nosotros es más contorre entre él y yo y el Felipe de vez en cuando, que ya nos dijeron que lo quieren en todos los videos. Pero esta es canadera flebona, no sé si... Que no será. A ver, es mío, a ver, es mío. Es una broma para YouTube. Yo he escuchado la risa de la invitada, plebes, pero bueno, ahí está ella. Preséntate tú, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Morifer Villegas. Soy nerviosa, estoy nerviosa. A ver, ¿qué te pasa? Ahí está tu agua, ¿eh? Ah, ahorita la agarro. Está bien lejos. No te lo pago. Y si traigo la garganta secona, la verdad. Pero, plebes, recuerden que esto no es una entrevista, ¿o qué? Es una plática de cura, de amigas, para que sepan. Pobre. Obvio. Sí, ella está aquí. Es una víbora como nosotras. Se pega el acentito, ¿eh? Sí. Sí, se pega. Sí se te pegan nuestras mañas, de que mañosilla. Sí, mi mamá me dice, ¿por qué andas hablando así? ¿Por qué andas hablando así? Y yo, si se me pega, mamá, se me pega. Ah, es que, plebes, un dato curioso es que la mamá de ella mira todos nuestros videos. Es fan. Es que, por cierto, le mandamos un saludo, obviamente. ¿Cómo se llama tu mamá? Mari. Mari se llama Mari. Mucho gusto. Sí, ahorita de aquí. Pero, le mando un saludo al señor. Ya me regaló y todo. Ah, sí. Me regaló. Llegó, o sea, porque la trajo su mamá aquí al estudio y llegó y le preguntó, y que, ah, ¿en cuánto tiempo vengo por ti? Y yo le digo, ah, pues como en una hora, hora y media, que es lo que tarda un podcast. Y dice, ay, no, te la regalo. Ya regalé uno allá en Cancún. Me dijo, aquí te la dejo. Y presumiendo que el otro esté en Cancún. Que nos invite. Y uno aquí, pues, humilde, la verdad. Tristón. Tristón, queriendo, imaginándose andar en Cancún, pero ni al Tata vamos. Ay, esta pobreza, ¿qué? Llegamos hasta San Pedro Pupar, nomás. No, mames. Eso no es. Pero luego subí a las Bobas Plebes ahí, están muy buenas. Bobas CLN. Ajá, vamos a hacer promoción. Que nos pague el dueño de ahí, por favor. Una búa cambió. Siempre nos regala acá, que vamos. Sí, es el que está. Hemos ido dos veces. Bueno, sí, dos veces. Sí, es el de San Pedro ahí, yendo a la boleto. Sí. ¿Nunca ha sido? No, nunca. Pero paso, siempre voy para allá, para ir a hacer rancho, y siempre paso por ahí. Bueno, que llegado. Sí, se pone bien, la verdad. Sí. Los jueves. ¿Jueves? Sí, literal. Bien. Literal, jueves. Y ellos lo agarran desde el martes. Sí. Es que tenemos unos amigos, pues, y son bien tomadores. Y de modo, ¿por qué nos quemamos? Yo qué pedí. Pero son bien buena onda, pues, son cero sangrones, cero mamones, la neta. ¿Te gusta mucho Tamara, ¿qué? Sí. Y yo... Y ella, ¡sí! Sí. Salgo mucho de fiesta. Sí, salgo mucho. ¿Y por qué no nos invita? Cuando quieran. Yo sé, nosotros estamos esperando desde hace mucha invitación para ir a una fiesta. Cuando quieran. Yo todos los fines tengo salida, ¿eh? Sí. Sí, todos los fines. Y nosotras, cada caída del cielo, tienen que ser familia. Literal. Perdón por no tener amigos. No, la neta, nosotros siento que no tenemos así el círculo tan grande. Tan grande. Pues, yo tampoco, pero sí, así de que siempre con la misma gente, pues. Pero sí, todos los fines salgo. Y así no salí de plano fue porque me sentí mal o algo así, pero siempre salgo. Y me siento extraña cuando no salgo, la neta. Me deprimo. Sí, me quedo encerrada. Yo ese sábado estuve encerrada y sentía tanto la necesidad de salir. Y me dieron ganas de tomar. No, mames. Es que estábamos, mi mami, el ángel y yo solos, güey, en toda la casa. Y es raro que estemos los tres así, pues. Y estábamos los tres en el cuarto. Así. Viéndole las caras nomás, estaban platicando. Pero, o sea, súper aburrido, pues. Muy aburrido. Y me dieron ganas de salir, la neta. Y no salí. Espérate, yo este sábado casi me muero, intoxicada. Está bien. Y no te trajiste la receta para quemar al doctor. Sí, viejo. Se me olvidó. ¿Qué fue ese doctor? Ah, sí vi la historia, que estabas como hinchada, ¿verdad? Sí, vi la historia. Él tenía bolas. Sí. Y no las bolas que quisieras. Está bien, está bien, está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! Te acepto. Tenía bolas en la cara y no las bolas que quisieras. No, mamá. ¿Y qué eres? Sí, a todos sabemos. ¿Y qué? Mira, yo dejo, no digo nada. Bueno, está bien. Que ahorita nos vemos más bonitas. Está bien. Sí, bueno, está bien. Bien. Exhibiendo. Mira, que eres RP del clásico. Está bien. ¡Bien! ¡Olé! ¿Sí miraste nuestro video? Sí, sí lo miré, sí lo miré. A ver, ¿y qué opinaste de ese video? La neta, la verdad. Es que... Si querés querernos atacar, atácanos. No, 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 está bien. Pero, pues, es que cada quien es como... A lo mejor a ustedes no les gustó. Es como si yo voy a otro antro, por ejemplo... Bueno, no sé cuál en este caso, porque a todos voy y todos me gustan, pero... Pero, pues, cada quien siento yo, porque como hay personas que no les gusta el ambiente de ese lugar, les gusta otro y así, pues... Pero, pues, cada quien tiene su opinión, pues, de los lugares. Yo, la neta, a todos voy y todos me gustan, pues, pero... Es que nosotros decimos, está bien, o sea, está bien el clásico, pero, o sea, no entendemos el fanatismo, pues, de que, ay, clásico, o sea, ¿me entiendes? Ajá. Pero, si vamos, pues, está bien, o sea... Y es que está a gusto, la neta, yo me la paso bien cuando voy ahí, pues... Pero también voy a la cons... ¡Competencia! ¡Mi favorita! Y yo a la cons... La competencia. Sí, yo voy a ir mucho con mis amigas, o con mi mamá. Con mi mamá, porque a ella le gusta ir a ella. Dice, dice que era de grandes. Sí, era un buen ambiente. Dice mi mamá, antes este era de grandes y ahora ya va puro plebe. Y como dice que la remodelaron, está más padre. Y mi hermana me metí ahí cuando yo era menor de edad. ¡Ah, sí! Sí, mi hermana. Nosotros metíamos a ella también. Sí, sí. Sí, mi hermana también, como dice, a los 16 me metió la primera vez. Me metió ahí a un lado de su novio, para que creían que yo era su novia, pues, y ya no me pidieron INE ni nada. Y así, así le decía. A mí me metí a mi hermano, pero yo me iba a agarrar del brazo de mi hermano. Ajá. Es como de que, ah, pásale INE, no, no. No te decía nada INE. Ajá, como que vamos seguido, pues. Ajá, pero siempre tenía que entrar con él cuando era menor de edad y dije, pegada a él, pues. Ya, pues, ahorita ya tengo la INE, pues, ya puedo. Y ahorita en todos los lugares se piden INE y ya no te hacen el favor. Nos pasó un truete a nosotros ahí, porque fuimos hace dos semanas, fuimos. Invíteme. Llevábamos a un menor, pero ya está por cumplir 18, pues, se ve grande, de todos modos. Identificación, por favor. No mames, dijimos nosotros, ¿por qué? O sea, todo, todo. Como que saben, ¿verdad? Al final salió todo bien. Ah, ok. Pero, o sea, fue un momento como, fue como un trance de una, de unos 30, 40 minutos que, ay, no, y haciendo cosas y así, o sea, y otro que iba le tuvo que prestar la INE y así, al final, pues. Pero sí los eran. Sí, o sea, hicimos un truete ahí. El chiste es que pasó. Pero lo que tiene ahí esa, de la que estamos hablando, es que te piden la credencial, pero no te la ponen a un lado, así como en el que... Nada más la checan. Nada más como que, ah, sí, y te la dan. O sea, como que le enseñes y ya. Pero ya es que en el otro, donde tú eres RP, ahí sí, te ponen la credencial y te la ponen así, y te miran. Sí, sí, son más exigentes, pues. Y allá no, pues, está como que más chance de que sí te dejen entrar. A mí en la CONCE no me piden la INE. Las veces que he ido, no me han pedido INE. A mí nomás una vez me han pedido. A mí nomás una vez me han pedido. Y fue esta vez que fui. ¿Qué fuiste? Pero he ido más veces. Y no te la piden tampoco. Y no. A mí sí, cuando no tenía credencial, no me pedían, pues está bien. Y ahorita que ya tienes, ya te la piden. Pues está bien, está mejor. A mí siempre me la han pedido. Es que se me hace que tú te miras más chiquita. Sí, yo me veo pequeña. Ajá. Y la que se vea vieja, uy, no. No, no es vieja, la es pecera. Pero sí se me hace que se ve chiquita. Bueno, sí, se ve viejita ya. Déjame ser abusera. Ay, no. Que sea embuste. Yo le digo a ella que me gusta mucho la palabra embustera. Embustera. O embustero. Embustera, así se me ha vuelto, embustero. Embustero. Sí, eso es. Como que son palabras de, ajá, embustera. Sí, así como más, acá, pues, más antiguo. Más, ajá. Más de ella del rancho. Sí, de hecho. Pero sí. ¿Quién me está marcando? Ahorita no. ¿Qué truete tú, Rubio, te ha pasado a ti en alguna fiesta? Ya que eres muy fiestera. Ay, nobles. La voy a contar. Y se la acabo de confesar a mi mamá la semana pasada, de hecho. Una vez estaba en un DJ. Así, pero de que súper cerradito eran. Era mi prima. La voy a quemar aquí. Ni modo, mis tíos que no soportan verme junto con ella. Y ni modo para los semidioses. Estábamos en un DJ. Era mi prima. Los amigos de mi prima. Y otros amigos de su prima. Y dijeron de que, ah, vámonos a otro DJ. Porque como que éramos poquita gente. Y fuimos a una fiesta para acá, para un ranchito, para allá. Para ver. A la niña de ti, porque iban a saber dónde. Y llegamos y era así de que mucha gente, pues, había gente armada. Y así, pues, la neta, yo sé que llegué y no me sentía cómoda. Pues, yo era de que, ey, ya vamos mejor. Y mi prima tampoco. Entonces, en eso, mi prima, salimos, íbamos caminando al baño. Pero lo tenían así como, fue ahora, enero, diciembre. Entonces, había carpas. Y para llegar al baño había un pasillito. Y en lo que íbamos saliendo de que era el pasillito, vimos a un muchacho gotear un vaso. Y, pues, yo, la neta, yo nomás me quedé viendo. Pero no puedes hacer nada porque es otro tú o la muchacha, pues. Y ya, pues, la neta, fue cuando más incómoda me sentí. No me dio miedo ni nada porque yo iba con muchachos, pues, y así. Y, pero, pues, me sentí mal porque yo no podía hacer nada. Y, que, ey, te están, te están goteando o algo así. Pues, porque yo, obviamente, te están goteando, pero, pues, le están echando algo a la bebida. Y se lo acabo de contar a mi mamá la semana pasada. Le dije que, mamá, una vez me tocó ver que goteaban a una muchacha. Y me dijo, vean dónde te andas metiendo tú por... Pero nunca me ha pasado, pues. Nunca me ha pasado así de que yo fuera a un lugar e hicieran eso porque siempre estoy con gente de confianza. Pero es como, ¿quién dice cuando estás en una fiesta? Y te dicen, ay, vámonos a otra que está más perra. Y, pues, sí, está más perra, pero, pues. Ajá, sí, ahí está tu perra. Ahí está tu perra. O sea, había grupillo y así, pero, pues, la neta, yo sí me sentí mal porque yo dije que yo estoy viendo y no puedo hacer nada, pues. Nunca vi quién era la muchacha con la que iba ese muchacho ni nada porque había muchas, muchas muchachas. Y bien bonitas, la neta, todas en la fiesta, pero, pero, pues. Es lo que, bueno, es lo que yo siento que he visto o que, pues, he vivido porque ahí estaba yo y, y no sé. La neta, me sentí y todavía lo pienso y digo qué habrá sido, qué habrá pasado, pues. Y el muchacho, todas las fiestas se me quedaba mirando. Y yo, ey, ya me quiero ir. La bonita, me marcó mi mamá y ella, ventillo. Ay, ya, pues, le dije. Y ya con eso me, me la quité. Que ella, llévenme a mi casa, le dije. ¿Y si te llevaron a la primera? No, sí. Sí, porque yo iba con mi prima, pues, y con los amigos de mi prima, que sí me llevaron. Porque ahí se siente feo cuando te quieres ir. Y no te quieren llevar. Ajá. Que te dicen que, ey, espérate. Sí, porque no llevas tu, tu carro o algo en que moverte tú, pues. Y sí, 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 está así. Sí, la neta, yo sentí feo. Y todavía me acuerdo y siento feo porque digo de que qué les hacen a esas muchachas, pues. Sí. Pero también los hombres las ponen mal y. Sí. Ay. Pero yo, yo opino, ¿no? Que también, que tú sabes a qué tipo de fiestas vas. Te atienes, ajá. O sea, y tú sabes con quién vas y qué te puede pasar y todo eso. Obviamente no a todas les pasa, no, pero siempre está la probabilidad. Y aunque no vayas con nadie o a una fiesta super X, te puede pasar. Y es que a mí también me pasó. Ah, de hecho en la conce, mi prima dijo de que la bebida y un muchacho, estábamos en la barra y un muchacho se la goteó. ¿Y cómo se puso todo? Se puso malo, así como súper pedísima y íbamos empezando. Pues íbamos ella, yo y otra amiga. Y íbamos empezando y se puso mal, 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 mal. Y duró de que dos días. Y dice que ella se fue a hacer. ¿Dos días? Así de que íbamos puras mujeres, pues, pero duró dos días sintiéndose mal. Pues yo digo que la gotearon, obviamente. Porque, pues, para ponerte peda tan rápido, como que no. Y con suero. Y estaba con suero, pues, entonces, era como si trajeron una curuda. ¿A mí me pasó eso? ¿Ahí? No. Ah, ¿y yo ahí? No, en otro antro. ¿En otro antro? Ah, ok. Cuánta, yo no le queremos pisar ese antro, la verdad. Yo no. No, 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 no. No está tan culera la música. No está culera. Pero por esa mala experiencia ya no lo vuelvo a pisar. Ahorita me dicen cuál es. Ah, sí. No, sí. No hay pedo. Pero fue de cámara, pues. Ajá, sí, por eso. Pero nosotros... No, vayanse que también se ataquen. Nosotros intuimos que fue un mesero, pues. Ah, ok. Pues nosotras... Yo digo que fue un muchacho porque había unos muchachos dos atrás de nosotras. Y éramos tres en la barra, pues. Entonces pensamos que fue el que estaba ahí. Nosotras intuimos que fue el mesero. El mesero. Porque le pedimos dos vasos. Ajá. Y a ella se lo trajeron con hielo y traía líquido, pero se le hizo normal. Pero, pues, o sea, no tiene por qué llevar hielo si te ponen en la mesa, pues. Ajá. Pero se le hizo normal, o sea, no lo tomó, no lo amalició, pues. Y se lo tomó y de una se puso como si estuviera bien peda. Pues, sí. Era imposible, pues. Súper rapidísimo. Y íbamos empezando igual, pues. No, pues, sí, te gotearon, entonces. Con mi prima también porque no llevábamos, o sea, era poquito lo que llevábamos, entonces. Por eso decimos de que también la gotearon. A mí me da mucho miedo eso, la verdad. Que me lleguen a gotear. Yo no salgo si no es... Vas con gente de confianza. Yo también por eso siento que no tengo amigas, ¿sabes? Porque no confío. No confío, sí. Yo también. No confío y prefiero mejor estar sola. O no salir, que igual no pasa nada porque salgo... O sea, no sé, pues, siento que así estoy a gusto yo. Pero, por ejemplo, tú sales todos los fines y digo, qué perro, porque también siento que son etapas, ¿sabes? Sí, la neta sí. De que, o sea, luego cuando usted es más grande, pues ya vas a estar cansada, vas a tener cosas que hacer, no vas a poder salir cada fin de semana. Y ahorita que puedes, es cuestión nomás de que te cuides y... Y ya. Y está bien que te diviertas, yo creo, ¿no? Y ya. No, sí. Pero, bueno, es que yo digo de que, pues, si a mí ahorita mi mamá me da la libertad de salir y me da la confianza, pues sí digo de que me cuido. Si no voy a cualquier fiesta. Ese día, la neta, el que pasó de que gotearon a la muchacha, porque era el after de la fiesta donde yo estaba de cuenta. Ahí dijeron, nada, vámonos nomás perra, y pues me fui. Y esos afters. Pero, ajá. Eso es after. Eso es after, no. Eso es after, no, la verdad. A nosotras nos han invitado, pero no, ojalá. Ya no le siguen. No. Ya no le seguimos, nos vamos a dormir. Yo últimamente, bueno, ahorita que, pues, estoy ahí de RP, pues, tengo que una semana, apenas tengo, fue mi primera semana, la semana pasada. Ah. Y, pero siempre es algo así de que, o estoy tomando en casas, o voy a DJs y así, o si llego a ir a antros, así de que salía con mis amigas o mis amigos y así, pues. Pero siempre igual con la misma gente de confianza, porque sí me da miedo, la neta. Salir así con otra gente que no, sí, 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 me da miedo. ¿Y qué significa RP? Sí sé, ¿no? Pero. RP, la neta, pues, según yo, es como relaciones públicas, hacer las reservaciones tú. Ajá. Haces, le reservas a la gente. O sea, porque nosotros decimos RP y mucha gente puede que diga, ¿qué es eso? Ajá, sí, son como, pues, relaciones públicas. Te contactan a ti para reservarte mesa y así. Ya te vamos a reservar en el clásico, entonces. Vaya en este fin, va a ser, perdón. ¿Sí? Sí, va a ser, perdón. Ah, va a ser de Rao. Ajá. ¿De Rao? No tenemos outfit de Rao. Y yo tampoco tengo. Pero va a estar padre. No, no tenemos nada, sí. Nada metálico, de verdad. No. Nada. No, pero pues, ¿qué tenemos? Pero, ajá, yo verde negro porque tampoco tengo nada metálico, verde negro. Pues, y, y, se me fue la pregunta. Se me fue. Sí, ya saben que se me ha pasado muy seguido. Que te hace falta una pastilla para la memoria, ya, esa joven. Y ese Alzheimer tan joven. Qué feo. Ay, no, güey, qué miedo, de verdad, a los que les dan Alzheimer. La otra vez estaba yo. La risa. Estaba yo. Estaba yo mirando un video y andaba muy sensible. ¿En serio? Ah, ya sé. Andaba muy sensible y me salió un video de una pareja de Alzheimer. Ajá. Y le di cuenta que era una parejita, pues, ya estaban viejitos. Y el viejito era el que no tenía Alzheimer, la viejita, sí. Y entonces, que iban caminando y como si fueran novios. Ajá. Y un policía lo para. Y le dice, no, pues, que le empiece a preguntarle. Y le dice que sí, que tiene la señora. Ajá. Y ella le dice, ah, tiene Alzheimer. Y ella le dice, ¿y por qué está con ella si ella no lo recuerda? Pero yo sí la recuerdo a ella. Y lloré. Y soltó el llanto. Lloré, la verdad. Yo soy muy débil en esas cosas. En películas y todo eso. Sí, soy muy sensible. Yo lloro a la nada. Yo voy a ver las películas y soy bien sensible. Lloré viendo Rápido y Furioso. Sí. Pero, ¿sabes una cosa? Yo siento que cuando las películas, y son viejitos, como que más se llega. Yo siento. ¿Viejitos o niños? Sí. Sí, sí, suave. Ay. Iba a decir, perlito, pero yo ahí tengo a mi perro todo en el patio. Yo también. Tilingo. Yo también lloro una vez con una película de un perro. No, yo con las de perros lloro. Y lo mío me dice, ¿qué haces viendo películas si no cuidas al perro? Y ahí está el perro. Ay, será. Me sentí feo porque los dejé afuera, pues, y hace calor. Fíjense. El mío es así como husky corriente. Es pipeco, pues. Es clon. Ándale, ándale, es clon. Y suelta mucho pelo demasiado, así, de más, de más, porque como es corriente. Pues. Entonces, los originales casi no sueltan pelo. Pues suelta. A mí me han dicho que sueltan los originales lo normal, pero el mío como es corriente, pues, más. Y pelo así, bien delgadito, así. Minimal de los huskies se me hace que está como más gruesesito. No pienses que el tuyo es corriente. Yo pienso que los míos son clon. No, a mí se me hace que los tíos son porque yo los he visto en las historias. Yo le digo que sí son. El mío sí es corriente, corriente. Corrientísimo. Pobrecito. Y tengo un labrador. Son corrientes mis perros, tienen un labrador corriente. ¿Tienes qué? Un labrador corriente, una perrita labradora, pero pues son clon. Son adoptados. Pero si los cuidas. Sí, sí, sí los de comida. No, sí. Sí, sí los cuido. Pero mi mamá me dice, ay, límpiales y que no sé qué, parece que no los quieres. Y yo les voy a regalar. Porque batalló mucho, pues es que están bien grandes. Y en el patio, pues mi patio está chiquito. Se me hace que ellos necesitan un lugar donde corran más. Pues así, que esté más grande para ellos. Y mi patio no está tan grande. Pero sí los cuido, pues no me quemen. Era broma eso. Era una broma para YouTube. No, pero está bien. O sea, si los cuidas, está bien. ¿Qué? ¿Qué? Mi papá comentando, no les da comida. Lo bueno es que sus perros sí tienen buen patio para correr tiempo. En la noche estaban, estaban las liradas y no los escuchaste. No, yo estaba ahí dormida. ¿Tú tampoco los escuchaste? ¡Woo! Sí, era así. De verdad. Y no te asomaste. Y ya ves que dijiste que la de esta del agua estaba enfrente. La cargaban rodando. Yo escuchaba un ruido que cargaban algo rodando. Era eso. Con razón amaneció en el frente. Sí. En la mañana yo como loca buscando en la parte de atrás el balde de agua porque tiene así un baldecito pues de agua. Y lo tiran, ¿verdad? No estaba, no estaba. Y yo, ¿dónde está? Y no sé cómo estuvo que me fijé y estaba allá enfrente y dije, ¿qué hace allá? Pero sí, siempre el agua no les dura y yo les sirvo comidita en un platito. Y ¿sabes qué hacen con la pata? La tiran. Se hace un tiradero. Mi perro come acostado. Así. Ella está bien. Se acuesta para comer, para tomar agua para todo. Y los de ella también se acuesen y comen así de la boca a la lengua. Ah, no. Entonces no está corriente. No, pero siempre así mi mamá dice, es bien flojo, pero así siempre come acostado. Y la otra es bien pirra, es bien chucha, no le deja nada al otro peor, pobre perro. ¿Qué es tu perro ahí? La perra mía está flaca, se ve flaca porque el perro se ve gordito. Pero ella es la que come más. Ella le roba la comida al otro perro. Es que los nutrientes que le quedan de lo poquito que come se engorde y la otra no engorda. Pero ahora le dieron un jamón. Y se lo quitó. La perra se lo quitó al perro. Así están los míos, así igualitos. Agarro porque les doy salchichas según yo para que me hagan casa y ni con eso. Y así la pongo y llega la otra y brinca y le agarra el otro, nomás se queda viéndolo. Y le digo, eres bien tonto, le digo. Y mi mamá dijo, pero no, es bien así, bien perra, literal, esa perra es perra. O sea, es bien chucha, demás, demás. Y está chiquita, o sea, no está tan chiquita, pero tiene como tres meses, está tanto así. Y está, o sea, es bien así. ¿Y te lo regalaron? La perra me la regaló mi hermano, la adoptó pues. Y el perro yo lo adopté ahí en el Facebook. Y no tenía perro, me robaron a mi otro perro y lo adopté. Qué feo cuando te roban tu perra. Ay, te me robaron una. Sí, ah, sí es cierto. Sí, la grisecita. Sí, sí es cierto. La schnauzer. Ah, yo lo único porque tenía mi vida, la perra regaló mi papá. ¿Y él te lo tiró? No, 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 eso lo regaló un señor. ¿Por eso? No la tiró. Te lo quitó, dije. ¿Qué me lo quitó? El perro. Y la mató mi tío Jorge. De verdad. Qué feo. Fuertes revelaciones. ¿Y esa que vas a ver mi tío Jorge? De verdad la mató. ¿Por qué la mató? Borracha, la atropelló. ¡Qué grosero! De verdad. Por eso le cayó los dientes. ¡Grosera! ¡Qué groserari! De verdad, tu situación es el infierno. si yo te dije que si me voy a ir te va a regañar mi mamá por decir eso ¿sabes por qué se le caí en las dientes? sí no, fue porque mató al perro ya sé entonces ¿y qué? ¿tú tienes que mi tío Jorge va a dar este video? sí, porque ella tiene teléfono con Whatsapp no me acordaba y hace videollamadas y no me acordaba que mi tío Jorge, saludos este video el tío Jorge ya está actualizado el tío Jorge es un tío que que la neta siempre nos reímos con él en las pedas siempre, o sea, es de ley en la familia que él te va a poner el dedo aquí y tú tienes que dar vueltas bailando, o sea, de que así ¿me entiendes? sí, sí, sí y también nos reparte dinero está bien, gracias la verdad sí, cuando lo agarramos así pedito borrachito le decimos tío se pone adivoso sí nos da dinero y nosotros de que ay tío, tome más seguido y si nos da yo no se lo antoja tomar hoy me antoja una cervecita una cervecita ah, pues el sábado que no tienes nada que hacer le hubieras hablado a tu tío sí, es cierto sí, es cierto sí a la otra vez sí para que mi tío sea mi date le das un ¿cómo se llama? el de este amarillito el que el tonayán como a veces vivimos un señor ahí en el auzo comprando un tonayán ¿qué sabrá eso? ay, no sé ni si me entiendes sí, así que estar bien fuerte con el solo color parece miados la verdad amarillo amarillo así como de esa pipí que la persona que así no toma agua ¿te imaginas que un señor se tome un tonayán se lo acabe le eche pipí le eche agua y lo vuelve a cerrar y que otro pendejo que era que sí es también de verdad si ha pasado yo digo sí yo creo que sí yo creo que sí como esos de los de la coca que llegan con pipí anda ah, sí, sí me sé que lo usan de que parece agua de piña ¿nunca he visto una? no tú me lees parece agua de piña amarillo amarillo ay, sí, sí sí, sí sí he visto pues yo a mí yo la verdad voy a esperar a que me invites a una fiesta claro, yo no sé este fin ya les dije jálense estaría bien estaría bien ah, este fin ah, sí, este fin sí puedo este fin sí puedes sí puedo podemos ir el otro fin no puedo no me voy a abandonar pues este ¿qué? ser feliz un día seré una prima no, bueno, sí fíjate que cuando ahorita que empezamos a hacer videos un chingo de gente que desde aquí de la ciudad también nos apoyan la neta así de que también soy de aquí de Culiacán y siempre nos invitan a salir eh, hay que salir hay que salir hay que no sé qué hay que siento que son mis amigas y que no sé qué son bien buena onda yo cuando veo los hijos me dicen ay, me estoy cagando en la risa neta, siempre y se me hace que son bien buena onda pues ustedes y ahorita que estoy aquí ya me están ya entré en confianza ya entré en confianza ya no estoy tan nerviosa ya no estoy nerviosa se pasa rápido ajá ya, pero se me hace que son bien buena onda pues la verdad sí no somos culeras ni mamonas bueno depende de la situación depende de la situación y la persona tiene que ver mucho pero normalmente nomás por malditas por perras no bueno se viene a veces no, no la neta no con las morras pero es que no sé por qué es que depende porque hay gente que a veces no te late así de que si a mí a veces se me acerca con una muchacha y no siento buena vibra y mis amigos me dicen ay, estás loca pero no siento buena vibra y no me late ya pero fíjate que a veces uno bueno, yo soy así de que yo veo una muchacha que viene caminando y le sonrío o una sonrisa así normal pues y se quedan así y se quedan así con la cara de culo y yo chingue o las morras esas que un ejemplo así vas estás en una plaza tú vas caminando no sé con amigos amigas tus papás con quien sea y viene una morrilla con su pareja y agarra al novio y le jala y lo frieta ay, qué marido me cae mija, no te lo vayas aquí ya es pinche mugroso la neta es pinche morro lucín aquí puro de eso se ve pues la neta y no mames quién va a querer tu morro no mames parece que piensan que se lo vas a llegar y ahí es mío la verdad sí pero ay no pero no a mí me ha tocado que les sonrías a esos muchachos pero pues porque si me les quedo así de que van pasando y me les quedo viendo pues les voy a sonreír necesidades para no verte grosera pues y no o sea como que y te hacen pero porque hay morros tan sangronas pues explíquenos la verdad una que quiere ser amigable sí una que quiere ser buena onda pero pa' qué pues sí pa' qué la verdad a mí no me gusta ser así mamona no con los morros sí es que con las morros tú eres mamona con los morros sí sí depende con quién sí sí obvio depende con quién obvio pero bueno yo la neta yo cuando ando en la calle así o sonreír así ay como yo no yo no puedo yo sí yo no soy así ahorita ya no porque ya ya ahorita ya uno está tranquilo pero en mi yo sí lo he hecho sé que yo no puedo ¿sabes qué hago yo? yo siento que si era yo la prima espérate porque yo sé que tú también lo vas a hacer o no sé si lo vas a hacer así como yo digo cuando veo que un morro viene y se me queda viendo yo me le quedo viendo también así pero no le sonrío no yo les puedo sonreír yo depende yo depende de la mirada de veo si le sonrío o no si no si es una mirada de perverso porque uno siente las miradas también si le veo la cara así la mirada de perverso me le quedo viendo así fija y le arrugo la frente y se voltea así pues pero cuando es como que coquetona la mirada él sí le sonrío ay yo no puedo o sea me les puedo quedar mirando así y ya me quito pero no les puedo sonreír ay yo sí yo no yo sí pero no tiene novio yo no ey 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 un dato curioso de ella es que ella dice que nunca ha tenido novio no neta nunca ha tenido que te manden su currículo que han desfadido si hábleme acepto transferencias que me sirve no bueno claro manden su currículo estamos aceptando solicitudes de qué hora quedada nunca he tenido novio ay cómo te gustan los morros altos no me gustan güeros la neta no me gustan güeros mi mamá me dice tú estás prieta me dice quieres uno prieta te van a salir lila los plebes pero la neta y no me gustan guapos según mis amigas no me gustan guapos según mis amigas bueno no digamos nada y ya los arrabos son comentarios pero sí porque a la mayoría de las muchachas bonitas les gustan feos ay no sé pues es que y nada no los feos son los que más no creas porque hay mucho feo bien pobre que se la tira de guapo hay mucho feo que se la tira de guapo y de rico y no tiene nada pide moto prestada conozco por eso y también el carro conozco por eso lo digo y también el carro que nos mandan a hacer una vuelta en el carro grabando grabando mi niño la mandan a dos cuadras y voy en el carro porque es mucho calor y grabando y grabando o te mandan aquí vengo a la calle y te mandan foto el volante ni se de carro si tú una vez me pasó que tenía un morro yo en el whats y siempre ponía un audi de estado como que era el mismo carro de un amigo de él o un primo no sé pero era un audi me acuerdo y la neta se miraba bien como que era pues del año y de repente ponía una mercedes nomás esos dos y una vez yo lo miré no me acuerdo donde lo vi y me dijo hey ¿eras tú o no? y yo así como de que ¿de dónde me vi? y si ya me dijo a tal lugar le dije ah pues si era yo creo no pues yo no te vi te puedo ir a saludar porque llegamos a cenar y llegó en un carrito vacío y yo ¿y tu Mercedes y tu Audi dónde está? ¿dónde lo dejaste? y me ibas a dar no, no, no pero si me quedas es como de que que raro ¿me entiendes? ajá que presumen otras cosas ajá sí conozco varios yo también chinguen a su madre sin etiqueta la neta a ver ¿qué te gusta tomar a ti? te voy a dar a ti yo me acuerdo es que no sé ¿qué me gusta tomar de alcohol? de alcohol yo siempre digo todo menos tonajam es que tomo de todo tomo de todo pero para tu preferencia que tú digas pero así de que la neta tomo cerveza tequila si no quiero en realidad maestro ajá tomo tequila cerveza de todo se me olvidó precopiar me había dicho que a él sí le gustaba se me olvidó la verdad le compré agua y le hemos salido a pegar pero así tomo de todo a mis amigas me dicen ay ¿por qué tomas cerveza? yo les digo ay no sean ridículas o sea ¿no tiene de malo? no tiene de malo a mí a mí en la persona no me gusta el sabor de la cerveza el sabor pues y no me gusta pero no porque diga yo wey qué asco las cervezas no por mamona por mamona no sino que no me gusta el sabor pues porque no soy pedísima la verdad yo siempre tomo vodka y eso está y eso está yo siempre a mí casi no me gusta más bien no me gusta pero sí te lo llego a probar el whisky y el tequila eso sí te lo llego a probar pero muy poco pues o sea de preferencia no ¿y qué tomas? vodka vodka ¿y vodka? no más vodka strong sky a mí no me gustan las estroncas las sky me gustan así de esas me gustan más las sky a mí las dos a mí también la cerveza no es como que le haga el fuchi si alguien está tomando cerveza está bien no hay pedo pero a mí tampoco no me gusta el sabor de la cerveza porque también como tiene mucho gas como que el hecho y que está bien súper amarguísimo todo está malísimo ¿no? pero el otro lo puedes combinar con agua con un escuelo y es como que sabe diferente y más a gusto pero ya la pura cerveza no me gusta yo cuando tomo así de que de cerveza con mis amigos pero casi siempre también así de que compramos botellas bueno compran para decir golletera ¿y qué? porque donen para tu pizza pero con mi mamá tomo cerveza con mi mamá y mi vecino que me tiene más alcohólica que no sé qué pero me la paso tomando ahí con mi vecino y también cerveza pues y me dio botes rojos antier y yo le digo fíjate que me saben buenos y me dice ya eres alcohólica güey y me dijo o sea no me salían amargos he escuchado que cuando ya te gustan los botes es porque de verdad le entras a todo 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 menos la llana el rojo yo nunca lo he probado al rato tomando es que yo ya lo había probado y estaba de que amargo así bien fuerte y lo probé antier con mi vecino y pues le dije güey me gusto dijo ya eres alcohólica al rato tomando y tú de que bueno pues sí bueno está bien quise ir a una prima que me deje hablar ya te toca soportar al rato tomando alcohol etílico y tampoco tanto y nada y la marife no a mí sí me gusta mucho tomar strong la verdad es que yo casi no me he tocado casi tomar strong yo me pongo bien yo me pongo bien peda rápido con los strong con lo que sea yo casi no tengo aguante yo casi no tengo aguante la verdad yo casi no tengo aguante yo no yo casi no tomo yo puedo decir que tomo más seguido no seguido que ella pues pero igual pues yo yo estoy peda con cinco strong yo sí tengo aguante menos este fin porque me boté pero pero sí no me ha pasado pues pero pero sí aguanto tomando sí la agarro larga me parezco a mi mamá y a mi papá aquí quemando al vecino a la mamá al papá a la prima a los primos a todos sí la verdad sí aquí se presta uno para quemar gente sí la verdad sí nosotros nos han regañado varias veces por quemar gente pero pues ni modo es parte de eso que se ofenden porque antes hablan de mí pues espero mi prima no se ofenda no no tiene muchas primas supongo yo sí sí tengo muchas pero borrachas no más una ajá y ni modo fíjate que nuestra familia es o sea si decimos nuestros primos con nuestros primos ya está incluido todo pues todos son bien borrachos en mi familia también pero son más así de que tienen de que hay etiquetas de que ella es más así ella es más son bien criticones pero como me caga la gente crítica la verdad la verdad sí lo que te choca te checa sí la verdad sí y qué ustedes también son chismosos y más que nosotros la verdad sí porque todo quiere saber todo quiere saber porque nosotros a veces decimos ah fuera de cámara te llevo este truete yo también siempre me quedo con la duda cuando dicen eso pero es que uno puede decir muchas cosas en cámara porque se meten problemas y problemas aquí ya no bien problemas aquí no y la niña no no es que sí no pa' que se le quite la coda si te golpeas el codo y no te sobas agarras dinero no según yo no te tienes que sobar ay pa' que me sobe si vamos a negarlo de la beca bueno sí vamos a andar patrocinando tacos a todas las putas la perra ay no nos vemos aquí nos vemos a ti soy Felipe soy Felipe soy Felipe Felipón a Chuy Chuyín a Bergolín es que así lo dijo yo no le digo así de risa la verdad así le digo yo a Deste a veces y le da risa y la que me copé y que está bien dame créditos no créditos a la palabra Bergolín y a casi todo a la Eli 50-50 más o menos sí no sé cómo se dice 60-40 y o menos y o menos ahorita no estamos en la escuela no estamos en clases de inglés y ni modo y aunque estemos iba a decir algo pero no 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 se puede porque lo puede ver una persona no bueno y yo no te quiero tener problemas no sé qué quieres decir no está bien está bien que no captara y yo no capté si no capté yo menos tú y menos la gente está bien así que quede pero a ti cómo te gustan los hombres qué ay que quede que yo diga eso es como el mío estábamos hablando ella no respondió como le gustaba sí altos altos morenitos altos y te apagó a mí te apagó es cierto a mí me gustan más bajitos que yo no ahorita me tocó uno de mi estatura está bien pero de preferencia me gustan más altos la neta es que yo no pongo mucho pero qué mamuna qué nomás el requisito que yo sí digo es que no tengan barba no me gustan sí es cierto los que ha tenido están feos igual que yo yo no digo nada no los míos no están tan feos la neta no es como que haya tenido un vergalgo y tampoco seas mamuna no pero sí ya sé ya sé yo sé que sí pero cuando ay no es que yo no quiero que se hagan chismes pues cuando yo estaba con 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 ese vato no estaba así y no lo sabes no no estaba así no estaba así pero está bien te gustan flacos flacos sí requisito para mí flacos 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 está bien flacos nalgados sí 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 flacos nalgados bonitos sentimientos sobre todo sería lo último niña o centímetros mamá por favor mamá por favor adelántale este pedazo intuyo más a los centímetros no yo voy a los sentimientos pues ahí se van las dos palabras mitad y mitad y pues con el que estoy ahorita está bien la verdad está bien de qué está bien de de sentimientos es muy lindo muy bueno es cariñoso pregriloso un bogis sí sí un bogis un bogis pregriloso es buen morro la neta sí es buen morro a mí me cae bien ¿no? con que la trate bien con eso hasta el momento todo bien la verdad la verdad sí al inicio de la relación todo bonito sí todo bonito pero o sea muchos muchos vatos se dejan anotar desde un principio que hubiera preferido si él si él es diferente espero que no hubiera preferido que lo que lo dé a anotar desde ahorita para yo así como tú dices que ella que ella dice que a ella le encanta salir y que no sé qué y que un morro le dice como que no me está gustando ella se va así se tienen que ir todas a la primera y en actitud ¿cómo te gustan? ay que sean como yo así desmadroso pero me ha tocado andar así con muchachos o sea conocerlos pues así con muchachos serios que no son difíciles no me siento yo y esos son los que te dicen de que no es que yo estoy aquí en mi casa y tú allá y yo no sé chinga que dices el comentario ajá el último ay mi madre lo voy a quemar así sí nombre nomás así así me tocó el último muchacho al que estoy conociendo de que no es que tú sales y pues a mí como que no me gusta mucho eso y yo ¿por qué te tiene que gustar a ti? espérate y lo peor es que ok te dicen eso a ti ¿no? y ya cuando están con uno te cambian por una así la mayoría no digo que todos para que no se ataquen pero la mayoría sí hacen así son lo que lo que te cala es lo que lo que terminan agarrando ajá lo que terminan agarrando hay un un dicho ahí pero no no me lo puedo es que así empiezan bueno así de que los que me ha tocado conocer así te digo el último así de que ay al principio así yo hablaba con él ay salí ay que te diviertes así que no sé qué y ya cuando ya llevamos más tiempo hablando y así conociéndonos de que ay de otra vez vas a salir y ahí así ay no pay no me dicen a mi mamá para que me diga otro te asustan sí la neta yo huyo a eso yo les corro sí y mejor oye pues mejor que salgan con uno verdad sí es que la neta está más padre que por eso te digo de que ay que sean desmadrosas y que andes en el pedo agarrando cura con él y así pues no nomás en la peda verdad pero en todos pero pero también que anden contigo adaptable sí la verdad sí yo siento que con el muchacho con el que estoy saliendo ahorita sí se ha adaptado o sea si es desmadroso no tanto yo soy más desmadrosa la neta pero no me limita pero luego tú lo sabes es lo bueno que no te quieran limitar no me limita y donde lo llegue a ser la verdad porque o sea que el muchacho viendo el video no hicieron rey te mando un beso hermoso ven y la que se enamore ay está bien que sí ya me hacía falta la verdad ya tenía mucho tiempo si yo sin sin nada o sea puro liguecillo puro vecillo de peda sí puro calicillo no calicillo a mí no calicillo no pero sí morrillo sí morrillo quedando pues que el último con el que quedé y que no se llegó a nadie dijo eso es chingada madre cómo me dolió de verdad yo con el de la secundaria no lo quiero ver la verdad y si lo miras es un patadón en el fundillo la neta le voy a voltear el hocico sí por favor no es que si se pasó de verga ¿qué te hizo? pues me ilusionó pulero la neta sí le ilusionó sí me ilusionó y yo también tuve uno así y cuando me dejó bajé como 5 kilos de tal bajaste como 5 kilos sí como 5 kilos hay un video mío donde me puse un pantalón y le enseñé a mis amigas lo flojo que me quedaban y mis amigas era prima y me dice ay Marifé yo nunca voy a olvidar el video donde se te ve un flojo el pantalón sí a ese yo le lloré le sufrí todo yo fui esa esa que me ha dolido y ella me dijo te desconozco me dijo ella porque yo no soy así pues pero ese morro sí y si son bien pirros y solicitó seguir con el muchacho que estoy quedando y yo uy me preguntó el muchacho quien es y yo le dije yo y pues lo tuve que contar la neta dije yo le voy a contar ahí quiere estar quiere que ya sabía que lo hizo Adrede nada más fue Adrede la verdad sí está bien y soporta mirar los videos no sé pero alguien le ha de avisar lo que yo digo en los videos porque me han dicho varias cosillas él me lo ha dicho y su hermano varias cosillas le han avisado que le ha asado un torto mínimo pero tú sabes tú sabes si llegan a ver o si te llegan a avisar pues tú sabes que sí te pasaste de verga la neta ya va déjame suéltame lo bueno que a mí no una vez nomás lloré por amor machín que me dolió pasadito de lanza mi último novio pero si fue novio novio y me dolió un putal ¿qué? ¿sabes decir? o sea sí me dolió un putal mucho sí pero no te hizo chiva que yo sepa no no voy a tomar agua no que yo sepa la neta no así chiva 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 no del pirulín pues no o sea porque luego yo me enteré de cosas que obviamente nunca aclaré con él porque pues ya no éramos nada no sé si lo hizo lo hizo pero nunca aclaramos nada pues pero la gente me empezó a decir pero pero sí me dolió pero pues ya que no eran novios ajá sí me dolió mucho y mi último quedante no me dolió ah ya no me dolió está bien no me dolió ya me hice fría y qué pobrecito ya le dejaron sin sentimiento esa última ruptura yo creo no fíjate que yo pensé eso y no dije yo pura madre voy a volver a tratar a alguien así como traté a mi último quedante quedante y y no la verdad es que hay personas que se cierran soy mejor ahora de verdad hay personas que se cierran siento yo bueno por mis amigas y así de que si ya les fue mal con muchachos ay no yo ya no y así pues y ya no se quieren dar la oportunidad de conocer a nadie yo no siento eso yo no dije ay ya no voy a conocer a nadie no pero dije sí me voy a limitar en muchas cosas pero con el muchacho con el que estoy ahorita soy más pues estoy conociendo otra parte de mí que yo no conocía ajá y está bien pues sí está bien la verdad sí me siento bien yo siento que ya sé como tú en cuestión de que ¿cómo? de que si no te gusta algo de un vato es que yo siento que así debe ser siempre porque luego ahí andan de ver las relaciones tóxicas y todo eso yo yo eso sí que que no a mí no me gusta la toxicidad a mí detesto pelear y la toxicidad es mucho pleito y yo detesto pelear yo la yo solo le huyo he tenido un novio y y si fue fue de más chiquita y ese novio o sea fue o sea fue una relación un poquillo tóxica y la neta digo yo o sea ya no no lo voy a volver a permitir pues ciertas acciones tóxicas que digo yo ya no lo voy a permitir porque no me gusta eso es que cuando estás más chiquita como que no no piensas de que ay no es que él me quiere así así me ha tocado que no es que lo hizo porque me quiere no pero fíjate fíjate que no falla fíjate que yo no decía eso yo decía yo sabía que estaba mal pero no lo podía dejar yo decía o sea te la pego ¿no? sí puede ser y yo decía de que yo sabía que estaba mal y que a ciertas acciones tóxicas nunca me llegó a faltar el respeto pegarme eso o no porque ahí sí pues le hubieran partido su madre al vato ¿no? y o sea nunca permití porque a veces que me quería prohibir una que otra cosilla pero nunca le hacía caso pues he sido desmadrosilla pues y no le hacía caso pues lo bueno pero de todas formas pero nunca voy a volver a permitir compartir mis redes sociales no ¿qué? se quedó quieta ¿qué? porque lo permití pues y eso es algo que no lo hagan plebes no compartan sus redes sociales y hay mucha gente que sí está machín gente todo el día que andan quedando y ya tiene tu insta ay no ay no qué hueva porque mi novia tiene mi cuenta a mí me ha tocado con mis amigos de que no me mandes nada por insta porque yo güey soy tu amiga o sea qué hueva la neta estar así sí sí da hueva la verdad sí yo eso es algo que no que no voy a volver a hacer compartir mis cuentas no porque esconda algo sino porque es güey es tu privacidad ¿sabes? aparte sí aparte y pues la neta si nos llegan varios mensajes a la Eli y a mí entonces puede que un que otro comentario se pueda malinterpretar cosa que tú no hiciste intencional o así y pues la neta para evitar problemas y eso no significa que uno sea infiel o que han sido el rollo o así y pues es tu privacidad y por algo debe de haber confianza en la relación ni mi madre me la pide es que me la pides tú no pero sí o sea yo siempre he dicho no voy a permitir que me digan cosas que mis papás no me dicen sí es lo que yo digo es lo que yo también siempre he dicho de que si mi mamá no me limita no me dice que no haga tal cosa porque un muchacho va a llegar y lo hace pues la verdad pero ¿por qué crees que lo hagan? ay no sé ¿por inseguros? por yo creo que sí inseguridad y porque hay muchachos que así son siento yo que ya están ellos pero fíjate que la mayoría son así ahora está bien difícil los morrillos ahorita están bien difíciles la verdad y para todo tienen maña sí que tus dos teléfonos tienen para todo tienen maña la neta para todo tienen maña y son bien son bien cabrones la neta esos hombres y la discuspiro que diga pero sí ahorita los morrillos están bien bien diferentes la verdad todos hasta los casados los juntados a mí me pasó algo así fui a una fiesta y este muchacho me sacó a bailar y me empezó me pidió mi número y le contestaba yo pues porque me daba X pues le contestaba y un día me dijo ay que estaba comiendo y yo de que ay que estás comiendo y me dijo caldo y dije pues ¿quién hace caldo? y le dije de que yo pues nunca le había preguntado que si tenía novia o algo así y me dijo de que no que caldo y ensalada y yo le dije ay ¿quién te lo hizo? aquí en la casa y me dijo y yo le dije ¿estás casado o qué? y me pone juntado si casado no me puso y yo me ataqué me doce y yo de que ¿qué pedo? y ya no le contesté y ya no le contesté y me marcaba y yo de que pues ya no le contesté pues así lo dejé dije yo que al rato va a salir en inviernos culiacán no fallas no, ni también las queman qué vergüenza que te queme sí así nos quemaron a ti y a mí pero por una mamada de lo mismo de clásico pero güey es más culero que te quemen güey por meternos por robar maridos o los vatos por ser infieles y que los saquen la foto de su pirulín porque yo he visto hay un morro a mí que siempre me ha tirado el rollo y una vez hace yo creo que como dos años me mandaron una foto de él donde lo quemaron y dije yo no mames pero sí una vez me dijo un comentario tan fuera de lugar el vato ese dije yo bye bye o sea me pidió una foto dije yo porque no teníamos conversación y fue de que así el mensaje y yo te la verga y lo quemaron al morro es que una cosa no sé si ya borré no sé si ya borré la foto es que una cosa es que las hagan meme como dicen ustedes pero ya que te quemen por andar haciendo así cosas lo quemaron porque quemaron a una muchacha ok ok y subieron una foto de cogiendo de verdad le taparon la cara a la muchacha de verdad no sé si todavía tengo la foto si la tengo ahorita se les enseño porque o sea lo conocemos en una bolita de varios amigos lo conocemos pues entonces de que se roló ahí de que wey ya viste esto y yo no mames y me estaba tirando el rollo en ese momento y yo de que bye que vergüenza ay a mí sí me da vergüenza que me quemaron como cuando me dijo el muchacho así yo bye sí que vergüenza que te quemen yo no quisiera que me quemaran y los ranchitos mucha fama de quemar y es lo que te dije ayer pero bueno vamos a entrar ahí porque no no yo ya fui de camarada no es que sí ya ves que en los ranchitos se da mucho de quemar pues y me ha tocado a mí ver tanta señora en Facebook quemando que queman entre mis dos mujeres que feo digo yo de verdad que me da pena la señora es del Facebook sí en el Facebook se da mucho eso a mí nunca me han quemado ¿y quieres que te quemen o qué? no no pero o sea nunca me han quemado o sea sabes cómo soy pues no es que se amala ni putilla ni nada de eso no porque me han inventado hasta que me he casado pues ay sí y en qué momento acostarme en mi casa sola en mi cuarto la verdad sí que feo que te quemen yo con mi familia ah bueno entre la familia que inventan cosas sí muy común esa que debería pasar no sé en quemadores si da sin palabras sí me la borro y yo la neta y ni modo que pero sí plebes pongan límites si van a estar empezando a salir en una relación pongan límites sí que luego ahí están los tóxicos que luego ya no hayan cómo salir la neta sí patean mucho ahí por eso termina el psicólogo no pues sí la verdad sí la neta sí que feo la verdad ¿qué consejo le puedes dar a todo un muchacho que esté pasando por algo así? pues es que la neta o sea yo sé que es difícil alejarte porque pues por mis amigas y así tienes un agotito de agua ahí te tengo es difícil alejarte porque pues tú tienes quieres a la persona y así o a veces yo siento que es más el apego de que ay es que ya tengo mucho tiempo con él ya estás acostumbrada a él como cuando cortan de que ay pues es que hacía esto con él o iba a este lado con él y así que se les hace difícil alejarse pero pues también es por la salud mental siento yo que vale más tu estabilidad emocional tu salud mental y tu paz que estar aferrándote a alguien que no le importas yo fui esa güey yo siento que siempre que estás como que es que no lo puedo dejar que voy a hacer sin él y ya yo decía lo mismo y aquí ando y una es que una vela se bloquea a mí la verdad me tomó un chingo soltar a mi ex un año soltarlo rotundamente hasta que yo dije ya va pero un año así de que nos veíamos de vez en cuando y nos hablábamos y que por allá yo creo que de la secundaria así sí de hecho fue de la secundaria el mío toda tercera secundaria toda la prepa le hablaba y así ya ahorita ya es como que cortan pero sigue algo ahí pues y eso es lo que más cala y ahorita es como de que y ya y ya está ahí de que amigos así yo también con el de la secundaria pero no me cae mal no me cae mal no terminamos mal en sí como muchos que terminan súper peleados no o sea de que si estamos en la bola y lleguen me saludan no lo voy a hacer sangrona pero pues no hablamos ni nada o sea todo bien pues no quedaron mal ni nada pero te embata ya pero no batallamos ahí un poco pero es simple no se cierre no se cierre la vida no se acaba la vida no se acaba hay un chingo de vatos y morras plebiendita hay muchos muchos no se enfoquen nomás en uno si ahí no es ahí no es como dijo la Black los vatos son como los camiones cada cinco minutos cada quince diez minutos algo así algo así dijo pero cada cinco minutos pasan como se va uno y llega noche como es es como el dicho se va uno y llega noche así es sí así es se va uno y llega noche y sí pasa la verdad sí pasa la verdad no sí sí pasa pero es que también hay muchas que se cierran de que no nadie me va a querer nadie me va a aceptar y así porque hay muchas personas con inseguridades y así yo siento que son como que las que más se aferran a las personas de que no es que ya nadie me va a aceptar como él o ya nadie me va a querer como él y así siento yo pero pues hay más gente hay más personas sí cuando ya sales falta mucho por conocer pues sí cuando ya sales de algo así es como que donde estaba escondida literal sientes sientes te sientes libre sí te sientes libre sí la verdad sí la verdad sí sí se siente se siente bien cuando sabes que ahí no es de que sales y a tanto morro así no la neta todo de todo esto me estaba perdiendo hay mucha gente pues en el mundo y mejor que con el que estás seguramente porque ese nada más se está privando y la chingada pero bueno que el sábado si vamos a ir o no al clásico viernes dos el viernes el viernes el viernes yo voy a la escuela el sábado yo voy a la escuela el sábado te vas a amanecir a ya pero no pasa nada así me vine yo muchas veces a la escuela por eso estoy reprobando el semestre ¿qué estudiaron? mercotecnia mercotecnia pero hoy no pasa nada el viernes el viernes ese es mejor los viernes que los sábados nosotros fuimos un sábado cuando sí ese es mejor los viernes yo he ido ya he ido dos veces los viernes y como este y como este evento jálense bueno y el otro viernes salí botada es que flebes si quieren son de aquí de Culiacán si quieren una reservación ahí con ella ¿quieres dejar tu insta? la promo Marifer Villegas ahí me hablan y yo les reservo muy bien ¿y qué vas a hacer eso? o sea para que la gente sepa hago marketing bueno le hago publicidad de negocios soy y es el fin y es el quemador de llanta ¿qué? yo soy curiosa este y hago emprendo en Terramar soy próximamente líder este es multinivel es multinivel y son cosméticos cuidado la piel y todo eso una vez a mi alguien me dio saliendo de la prepa me dio así unas cositas de Terramar y pues las usé ¿y te gustaron? no me acuerdo qué era se me hace que era un desmaquillante pero era así una muestra ah muestras ah ok ok o sea fue muy poquito si es que si hay de la misma empresa que van y dan muestras y así para que les compren los inscriones pero si eso y si me pidieron mi número y así la señora ¿cómo me buscaba? me buscaba mucho sí mucho yo le decía pero es que yo soy estudiante tenía 17 años ah ok fue el año no tenía 16 yo cumplí 17 y yo pues no sé una mocosa oiga me voy a escribir a aprender ese tipo de cosas pero pues ya voy ay no pues sí eso hago yo hago pues publicidad próximamente el día de Terramar ¿tienes algo de snacks o no? ah los quite tenía un negocio yo quería ir tenía una carreta de snacks ahí en el boulevard de la casa y los quite los quite el año pasado bueno como en noviembre yo quería ir y vendo calzones cuando quieran de coales de la literatura así que el novio les compre para que se los modelen sí de todo a todo le hago ¿cómo se dice? soy falluquera falluquera se dice cuando de todo haces ¿no? como que vendes de todo y así ajá está bien uno lo tiene que buscar ajá la verdad sí porque pues acostado en la cama no va a hacer nada no a veces me dicen mis amigos y que ya publicas todo tú y yo les digo ay pues yo gano y ustedes no están acostados criticando corta pues sí ajá la neta sí la verdad sí es que fíjense a vender inviertan y hagan dinero para gente que ay todos hacen videos a ver a esto también a ver si es cierto a ver si te van a ver o con cualquier cosa pues de la ropa es que es con todo critican para todo tiene la gente todo critican para todo tiene la gente para todo qué chismosos son de verdad qué mala leche sí qué mala leche pero ni modo así tocó así es esta vida pues también uno hay que ser así también que no será yo no yo sé sí cero pero qué qué mire una encuesta nomás algo que quieras decir de qué ay yo de qué de lo que quieras algo que quieras agregar tú algo tuyo lo que tú quieras cómo te sentís cómo te sentís ay no pues la neta primero sí estaba nerviosa sí estaba nerviosa no las conocía pues las doy las doy conociendo estaba nerviosa pero pues me cayeron bien ya entré en confianza y yo soy fan de las plebes yo soy fan de las pleonas yo todos sus videos veo y ya cuando le dije a mi mamá dije ah mamá yo creo que voy a ir con ellas ay en serio venga porque mi mamá también es fan como ya dijeron las plebes y así pero este la neta me sentí a gusto me sentí muy a gusto está muy padre esto tanto no se preocupen le doy una disculpa sí ah no se preocupen luego pero confiamos a nosotros ajá la neta se me pasó cuando salgamos a tomar pues ya tenemos salida pendiente sí pero que se haga sí sí y yo mirándolo así que ahora que se cagamos y yo todos los fines salgo y así que yo no voy a hacer como que bueno cuando no tengamos plan le hablamos a ella así que ay qué va a suceder sí a manejar segundo opción no o sea cuando no no o sea que queramos salir que quieran hacer algo sí sí porque la neta siempre es algo porque no es como que nosotros tengamos muchos planes la verdad no cero la verdad no hasta en la banqueta si ya literal lo que hacemos nosotros es venir aquí al estudio grabamos nos regresamos a la casa y yo me regreso al rancho vuelvo acá y así voy a la escuela es todo lo que hago salgo a cenar a veces los sábados y ya o sea casi no pues cuando quieran que tienen a mí de la peda muy bien me parece bien pero recuerden que ahí está el paypal que ahí donarnos en el paypal la verdad ya dijimos ya dijimos al inicio y luego les vamos a volver a decir al que donen el paypal lo vamos a seguir y le vamos a mandar cariñitos sí y saludos y todo lo que usted quiera sí pero al que donen nos tienen que enseñar que se donan sino para ser stretch out para los videos de dos o tres horas así que bueno usted sabe de que aguante la pila sí claro una vez si se va para abajo en los videos o sea de que empiezas aquí te va haciendo la energía la verdad pero si les recuerden seguir la página de las plebonas en instagram la personal tengo soy la eli para que vayan y me sigan yo tengo soy yulisa bucedan ya saben por todas mis redes sociales ahí siempre ahí siempre hacemos dinámicas para los temas de los videos si quieren participar y salir ahí pues tienen que ir para que participen en la cajita de preguntas o story time y también comenten de que les gustaría que habláramos y comenten un emoji que comenten tú diles ay que comenten un chivo un chivo un chivo ok un chivo y uno así y un molle así bueno los cuernos ya no olviden dejar su like si les gustó y de comentar dijimos que íbamos a ir cantando ay el video de mañana que canción era ¿cuál era Felipe? no no estaba él no estaba no no éramos tú y yo no vamos a le corto no me acuerdo qué canción era ¿no era eso? no 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 me acuerdo no me acuerdo pero ¿qué les mandamos un beso? se cuidan les mandamos un beso ¿dónde se lo mandas? bye en el queso ¿dónde se hizo? ese video no ¿qué es el queso? bueno en su culito si no eso es cuando dicen un beso en el queso en el ludo de globo de globo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿de ese globo? se me suena uh está bien te les mandamos un beso please bye me siento bien rara sin uñas yo me siento peluna siento el dedo chato pero ya pronto me voy a poner y se ven bien culeras cuando te arrancan las uñas largas sí y traíamos la uña larga a mí nunca me duran y ahorita ya tengo una semana y media con ellas ¿es mucho? para ti es que me las arranco como los cuatro días me las muerdo me las muerdo así mi ama siempre me dice ya no te voy a parar el relleno porque me las muerdo así pues me las voy quitando como que me da ansiedad y me las quito ¿y tu uña te la comes? sí también yo también me las compro y también batalló ¿cómo? la uña está bien está bien porque yo sé que esto todavía va a quedar porque está en el contenido premium del final yo sé que está en el correo del gilipé Paypal es que hay que depositar Paypal Paypal dinero, dinero, dinero y el que transfiera dejamos la transferencia del Paypal ¿y qué? ni modo referencia para el cafeño de Strashot 3 la verdad siempre dejamos contenido bueno bye si yo siempre me quedo porque siempre estoy así de que los pongo y estoy viendo de que tiktok escuchando o maquillándome y viendo los videos a ver si tal que ver a la próxima hacemos maquillaje voy a mirar ¿por qué no pudiste? es que fui al terramar antes fui al terramar antes desde la mañana en tu parada les mando un beso y a mi morro otro y la que se lo muere i am so we can around man tenemos que ver el